Por último, no voy a dejar de mencionar, acá estuvimos en diciembre, hoy injustamente se encuentran detenidos cientos de estudiantes que merecen estar libres, así como también hoy cumple dos meses de preso injustamente en una cárcel militar, Daniel Ceballos, que acá estuvo en diciembre, que esperemos que también sea libre, así como también Salvatore Luquece, Enzo Escarano y el exalcalde Leopoldo López. Muchísimas gracias. Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión, que usted trate de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos, están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido. No vínculo una cosa con otra. Aprendemos a respetar los temas de debate que tenemos. Si no perdemos el tiempo aquí, ¿me entienden? Si no perdemos el tiempo, con buena voluntad yo lo cito a usted y cito a todos para que trabajemos en un tema central y usted viene a sacar una bandera partidista aquí. Yo le puedo demostrar, caso por caso, los destrozos que ha habido, la gente que ha sido quemada viva, los policías que nos han matado francotiradores, la destrucción que ha habido contra 100 unidades de Metrobús, compañeros míos de trabajo. ¿Qué quiere? Que yo los condecore, que los premie, que los nombre, no sé, ministros. No, tienen que ir a la cárcel y pagar. Tienen que ir a la cárcel, tiene que haber justicia. Usted habla de la impunidad. ¿Y qué habla? Que los deje libres a los que han matado policías, guardias nacionales. No. Lamento mucho que me haya traído a ese tema. Cuando yo lo convoqué a usted fue para trabajar en un punto de unión. No en el punto. Que nos difiere, que diferimos abiertamente. El partido que usted dirige, que usted milita, a pesar de que está alzado contra el presidente constitucional y llamando a su derrocamiento, yo lo estoy citando a usted porque lo reconozco como alcalde. ¿Oye? Yo le exijo a usted que me reconozca como presidente de la República y jefe de Estado. No me reconoce. Entonces salga de esta reunión. ¿Oye yo? Se sale de esta reunión entonces. Está bien. No lo escuché. Entonces, no traigamos esos temas de esa manera, alcalde. Usted es bastante joven. Tiene mucho tiempo todavía para hacer política en este país. Aprendamos a diferenciar escenarios. Aprendamos a diferenciar escenarios. Bueno, nosotros tenemos tantas cosas que decir. Ustedes y nuestros gobernadores, que todos son unos guerreros allí, tranquilitos. Retomemos el tema, digo yo. Retomemos el tema. Conversemos sobre estos temas. Acepto la crítica que usted hace. Y la sumo de una vez. Le acabo de decir al ministro del Interior que inmediatamente, en la brigada especial que estamos haciendo, antisecuestro, ocupe el espacio que usted está proponiendo en el latillo, que está, bueno, en una zona gris sin protección, en la zona rural. Bueno, se ha ocupado casi de manera inmediata. Tenemos la capacidad para hacerlo. Y siga la coordinación con usted. Mire, alcalde Molanski, cuando es por las buenas, vamos por las buenas. Y podemos trabajar. Y usted mantiene su posición política. Y hace política libre en este país. Y declara y va a los programas que quiere. Y encabeza a marcha y hace lo que usted quiera. Pero todo en el marco de la Constitución. Todo en el marco de la legalidad. Entonces, de verdad, convocamos esta reunión de la diatriba. Bueno, ahí tenemos la mesa de diálogo. Hay todo un debate allí. Y seguimos, pues. Pero ya este espacio tiene que ser un espacio para trabajar por la seguridad de los venezolanos. Un espacio de unión. Y no tratemos de colar elementos que, bueno, nos llevan hacia donde... Yo creo que esta reunión no debe ir. Bueno.